Tengo ganas de vivir, tengo ganas de sentir, de mostrarle a tu encuentro la mujer que ha vivido en mí. Tengo ganas de vivir, tengo ganas de vivir con mis alas hacia la felicidad, hacia la felicidad, rosa salvaje soy yo. Rosa salvaje, tengo triste corazón. Cada mañana, miro a la triste, de esperable, como lo hago yo. Rosa salvaje, rosa salvaje, rosa y rosa. Rosa salvaje, rosa y rosa. Al verdadero de mi andar, mi cariño a estrenar, y el amor más lindo y puro, lo respeto para él, solamente para él. Rosa, salvaje, soy yo, Rosa, salvaje, tengo triste corazón. Cada mañana, vengo a la rique, que me hable como lo amo. Rosa, salvaje, soy yo, Rosa, salvaje, tengo triste corazón. Rosa, salvaje, soy yo, Rosa, salvaje, soy yo, Rosa, salvaje, tengo triste corazón. Rosa, salvaje, soy yo, Rosa, salvaje, tengo triste corazón.